Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Esta vez vamos a hablar sobre el perro de montaña Bernés. Familia, perro de ganado, perro de montaña, mastín, carga, ganado. Lugar de origen, suiza. Fecha de origen, tiempos antiguos. Función original, carga. Función actual, compañía. Tamaño medio, de 58 a 70 centímetros. Peso, entre 36 y 48 kilogramos. Historia del perro de montaña Bernés. Es el más conocido de los Senguende, o perros de montaña suizos. El Berna se distingue por ser el único que tiene un pelaje bastante largo y sedoso. El origen de la raza es menos cuanto especulativo. Algunos expertos creen que su historia se remonta a la invasión romana de Suiza. Cuando los mastines romanos se cruzaron con los perros nativos guardianes de rebaños. Este cruce dio lugar a un perro fuerte que era capaz de soportar el clima de los Alpes. Y que podía servir como perro de tiro, como perro guardián de rebaño. Como guardián de rebaño, arriero, pastor y, en general, perro de granja. A pesar de la utilidad de estos perros, se perpetuara de forma deliberada. A finales de 1800, la raza estaba en peligro de desaparecer. En ese momento, el profesor Albert Aime inició un estudio sobre los perros suizos. Que llevó a la identificación del perro de montaña Bernés. Como uno de los tipos de perros existentes. Estos perros solo se encontraban en los valles de los Alpes Bajos. Gracias a los esfuerzos de Aime, estos perros se dieron a conocer por toda Suiza. E incluso por Europa. Los mejores ejemplares llegaron a conocerse en la zona de Urbash. Dándole al mismo tiempo el nombre de Durbacher a la raza. Con la difusión de la raza, el nombre se cambió al del perro de montaña Bernés. El primer perro Bernés llegó a América en 1926. En 1937, se le concedió el reconocimiento oficial por el AQC. Temperamento del perro de montaña Bernés. Este perro es compañero de familia de trato fácil. Es decir, después de pasar la etapa adolescente. Es sensible, leal y muy delicado. Es amable con los niños y a menudo reservados con los extraños. Por lo general, se lleva bien con los otros perros y animales domésticos. Mantenimiento del perro de montaña Bernés. Este perro disfruta del aire libre, especialmente en climas fríos. Necesita ejercicio diario, pero moderado. Ya sea una buena caminata o un paseo con correa, le encanta tirar. A pesar que físicamente puede vivir al aire libre, en climas templados y fríos. Está tan en sintonía con su familia humana, que no se le puede regalar a vivir solo en el patio. En el interior necesita mucho espacio para estirarse. Su pelaje necesita ser cepillado una o dos veces por semana. Y mucho más a menudo cuando lo está cambiando. El periodo de vida del Bernés se escribe con una expresión de Suiza. Tres años como perro joven. Tres años como buen perro. Y tres años como perro viejo. Todo esto es un don de Dios. Salón del perro de montaña Bernés. Principales problemas. Enfermedad coronaria. Displasia de codo. Istiocitosis. Problemas menores. Proceso coronario fragmentado. Torsión gástrica. En ocasiones hipomilelización. Pruebas recomendadas. Cadera, codo, ojos. Esperanza de vida. De 7 a 9 años. Nota. Se debe tomar cuidados adicionales para evitar insolaciones. Forma y función del perro de montaña Bernés. Este perro es ligeramente más largo que alto, aunque parece cuadrado. Se trata de un perro robusto, grande, fuerte y capaz de hacer tantos trabajos de carga como de llevar a la manada. Esto requiere una combinación de fuerza, velocidad y agilidad. Su natural modo de andar cuando está trabajando es un trote lento, pero con buen alcance e impulso. Su grueso pelaje es moderadamente largo y ligeramente ondulado o liso. Se le aísla del frío, su expresión es dulce y su tez es llamativa. Y eso fue todo lo que tenía que decir sobre el perro de montaña Bernés. Espero que te haya gustado el video. Un abrazo para cada uno de ustedes y hasta la próxima. Adiós.